Cada vez que comparte una imagen luciendo su outfit a través de sus redes sociales, Sol Pérez, 25, se pone en el centro de la escena. Algunos la felicitan por su actitud super segura. Otros la critican por mostrar su figura. Más allá de las críticas ajenas, la modelo sigue manteniéndose fiel a sí misma. Se siente cómoda luciendo prendas super sensuales y ceñidas al cuerpo, y no está dispuesta a cambiar por los comentarios de los haters. La participante de El Bailando sorprendió a sus seguidores al lucir un body rojo con un escote super profundo en forma de V. Además, la prenda tiene volados muy originales que le dan el toque especial, diosa.